¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a mi canal, a FullSmartTV, el canal más completo que vas a encontrar sobre televisores en todo YouTube. El día de hoy te traigo un video muy solicitado por muchos de ustedes, y es que repetitivamente en varios videos míos he visto, pues, muchísimas veces en los comentarios la misma sugerencia. Oye, por favor, haz un video explicando cómo bajar aplicaciones para mi televisor. Y es por eso que el día de hoy te traigo este tutorial bastante rápido, sencillo, con una guía bastante rápida para que sepas cómo puedes descargar aplicaciones con los dos únicos métodos que conozco a día de hoy. Así es, hasta este momento existen únicamente dos métodos que te van a permitir poder bajar aplicaciones a tu televisor. El primero ya estarás viendo ahora mismo en pantalla. El primer método lastimosamente es de pago, pero, pues, bueno, es lo que hay, solamente hay dos métodos, y el primero es de pago, el segundo no, ya lo veremos más adelante. Y, pues, el primero consiste en que tengamos un Fire Stick TV como el que estás viendo ahora mismo. Estos dispositivos son de Amazon y tienes, pues, una tienda de aplicaciones totalmente completas. Una vez que te lo compres, o si es que ya tienes, lo único que tendrás que hacer es irte al menú de configuración y, pues, activar absolutamente todo para que tus aplicaciones se puedan bajar de cualquier lado, ya sea de orígenes desconocidos, para que las instales mediante una USB, para que las bajes desde internet. Mientras tengas todos los ajustes activados, así de fácil vas a poder descargar cualquier aplicación dentro de las personas que tengan un Fire Stick TV, ¿ok? Ese es el primer método, ya que, pues, también son bastante recomendables, pues, porque traen una App Store completamente gratuita y con muchísimas aplicaciones, pero también, si activas estos ajustes que te estoy mostrando, vas a poder instalar aplicaciones externas. Así que es el primer método que, sin duda alguna, te lo recomiendo, pero muchísimo. Este método, como te digo, es de pago, pero yo ya lo he utilizado durante varios meses y, sin duda alguna, te puedo decir que vale la pena. Está bastante bien lo que pagas por lo que esto te ofrece. Así que, pues, bueno, esto ya depende de ti, si es que te gustaría comprar o no este dispositivo. Pero a continuación te voy a estar mostrando también el segundo método. Pero antes te voy a mostrar la App Store, como verás. Aquí tienes muchísimas, pero muchísimas aplicaciones totalmente gratis. Bueno, entre comillas, porque estás comprando este dispositivo, pero como verás, tienes muchísimas aplicaciones, ¿ok? El segundo método es el más asequible para la mayoría de personas, puesto que para este no requieres pagar absolutamente nada. Es totalmente gratuito y te viene incluido ya con tu televisor. Simplemente necesitas aplastar aquí en el botón de la casita de tu control remoto y, pues, tendrás que irte al apartado de aplicaciones. Y una vez que ingreses en el apartado de aplicaciones, pues, vas a ingresar a la tienda. Y, pues, ya sea que tengas un televisor con un sistema operativo TICE en Android TV, Google TV. Siempre, básicamente, en todos los televisores viene una tienda de aplicaciones ya de forma predeterminada instalada para que puedas utilizarla gratuitamente. Y, como verás, pues, aquí tenemos ya libre acceso. Simplemente tengo que seleccionar, pues, la aplicación que me parezca más atractiva. La señalo o también la puedo buscar desde aquí arribita, desde la lupa donde estamos viendo ahora mismo. Y también puedes encontrar cualquier aplicación que quieras. Así que, pues, en este video te he enseñado los dos únicos métodos que existen realmente hoy en día para que tú puedas bajar aplicaciones en cualquier televisor. La primera forma es de pago y la segunda no. Pero, pues, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Unas podrán tener... La una podrá tener más aplicaciones, pero es de pago. Y la otra, pues, quedará muy limitada dependiendo de qué tan moderno sea tu televisor. Así que, pues, bueno, espero que te haya gustado este video. Suscríbete si es que te gustó y te sirvió. De mi parte, eso es todo. Y nos vemos hasta la próxima.